Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor en el que vamos a realizar un unboxing muy especial porque es el unboxing del peluche homenaje al mismísimo George R. R. Martin Sí amigos, estaba yo tan tranquilo en mi casa cuando de repente recibo un mensaje de Jesús Marugán ya sabéis, Jesús Marugán, os he hablado de él en otras ocasiones de Akira Comics, la mejor tienda de cómics de Madrid, la mejor y la más grande donde celebramos el último evento de Reyes de Poniente, por cierto y claro, me manda Jesús un mensaje y me dice te voy a mandar una cosa que te va a encantar, te voy a mandar un artículo muy original y a lo mejor tienes la oportunidad de enseñarlo en su canal y como no, yo sé que siempre que Jesús me manda alguna cosita va a ser de calidad, va a ser tope de gama así que aquí la tengo la cajita Akira Comics, esta vez he sido listo y he retirado mi dirección y mis datos personales y vamos a proceder a abrirla a ver que contiene ya sabéis que yo siempre hago unboxings reales y una vez quitado esto, vamos a hacer una exposición del contenido destapamos así, no se me ve a mí quitamos packaging más packaging y aquí aquí está la cajita retiramos esto así sacamos esto de aquí ya lo sabéis siempre que os mandan cositas de Akira Comics viene algo original por ejemplo, gracias por usar el servicio postal imperial y aquí tienes una piruleta actividad reciente en tu planeta, descripción ya veis, ¿acaso esto lo hacen en Amazon? ¿acaso en Amazon te mandan una piruleta o cositas chulas como esta hojita? ¿acaso tienen estos detalles tan personalizados? la verdad es que no y ahora abramos esto vamos a ver sigamos, sigamos a ver que contiene la bolsa atención amigos atención aquí lo tenéis el viejo George R. R. Martin simpático alegre y aquí hay una cosita que es curiosa pone press here apretemos de nuevo ya lo sabéis es uno de los episodios más míticos de Juego de Tronos apretemos de nuevo acaba de decir que la mente necesita a los libros como las espadas a las hojas de afilar para mantener su filo así que aquí lo tenéis el viejo George os dirá vuestras cositas el viejo George sabe muy bien de lo que habla fijaos en una cosa muy curiosa ¿qué dice aquí? George R. R. Martin Premium Tolkien Plus es decir el muñeco de peluche de George R. R. Martin dice esto no es un juguete no es un juguete dice es un artículo de colección destinado a personas de 18 años o más curioso donde ponen los límites de las cosas destinado a personas de 18 años o más y que tiene aquí vamos a abrir esta ranura vamos a ver los entresijos los intríngulos del viejo George claro aquí tiene sus cositas para ponerle las pilas como veis aquí lo tenéis así que un gran regalo un gran regalo que se merece un hueco en mi estantería hola hola os voy a matar a todos se ha quedado un gran día para una boda roja muchísimas gracias Akira muchísimas gracias a Jesús Marugán y aquí lo tenéis el muñeco hablador de George R. R. Martin y aquí lo tenéis